Soy de la noche guajeta, soy muy costeño de corazón Siempre que voy a una fiesta me la paso bailando Todas las llaves me miran y me dicen vente vamos a bailar Sabes que soy muy alegre, que me gusta pasantear Si no bailo yo me desespero, porque el ritmo que traigo está bueno Si no bailo yo me desespero, siempre quiero bailar y gozar Si no bailo yo me desespero, porque el ritmo que traigo está bueno Si no bailo yo me desespero, vente mami vamos a gozar Tú te mueves pa' allá, yo me muevo pa' acá Tú te mueves pa' allá, yo me muevo pa' acá Vente mami vamos a gozar Desde la noche guajeta soy muy costeño de corazón Siempre que voy a una fiesta me la paso bailando Todas las llaves me miran y me dicen vente vamos a bailar Sabes que soy muy alegre, que me gusta pasantear Si no bailo yo me desespero, porque el ritmo que traigo está bueno Si no bailo yo me desespero, siempre quiero bailar y gozar Si no bailo yo me desespero, porque el ritmo que traigo está bueno Si no bailo yo me desespero, vente mami vamos a gozar Tú te mueves pa' allá, yo me muevo pa' acá Tú te mueves para allá Yo de nuevo con tu fe este mundo vamos a gozar